Hola, soy Ingrid Yulteis de Segundo D. Este es mi trabajo número 5 de Historia sobre las culturas precolombinas. En esta ocasión les voy a hablar de la civilización maya. Tal como vieron en este mapa, la civilización maya se localizaba en los actuales países del sur de México, Guatemala, El Salvador, Benítez y Honduras. Este amplio territorio tenía una enorme riqueza económica que los mayas supieron aprovechar. Debido estar rodeado de costas y tener una extensa meseta. Ahora les voy a contar sobre las características de la población maya. Tenían lengua propia, conocían la astronomía y las matemáticas, para eso construían observatorios como los que aquí vemos. Su escritura jeroglífica era la más desarrollada de todo el continente. Y se agrupaban en pequeños asentamientos donde construyeron grandes pirámides como centros sociales y templos de alegración a sus dioses. En esta lámina observamos la organización política del pueblo maya. Eran gobiernos independientes que pertenecían a la misma civilización. Es decir, cada pueblo tenía su autoridad máxima, ojalá chunik, sus sacerdotes, conocidos como almakan, los jefes de población, los batabob, y los esclavos agrupados como pentacoba. Hice esta lámina para mostrarles las creencias religiosas de los mayas. Los mayas, como muchas otras civilizaciones, eran politeístas. ¿Qué quiere decir? Tienen un montón de dioses. Algunos son elementos naturales, como el viento y la lluvia. Otros, animales, como Quetzalcual, la serpiente plumada, que es el más famoso. Y otros que son ahumanos. Los mayas creían que después de morir se convertirían en dioses, pero no una muerte cualquiera. Tenían que ser ofrecidos a los dioses, a través de hertares. En la primera lámina anticipé que los mayas aprovecharon los recursos geográficos para su economía. Bueno, ahora les voy a contar sobre eso. La principal actividad de subsistencia de la civilización maya era la agricultura. Tenían cultivos de maíz, agave, ají, palta y cacao. También los mayas criaron aves y abejas. Además, tenían técnicas de caza. Elaboraban trampas para los animales grandes, como los monos y los perros. Utilizaban lanzas y flechas para los patos, pavos y faizanes. Y utilizaban redes para pescar. El comercio era fundamental para ellos, ya que les permitía adquirir jade, que para ellos su color era signo de eternidad e inmortalidad. En cuanto a la tecnología de los mayas, puedo decir que era una civilización extraordinaria. Tenían un calendario propio de 365 días. En matemáticas usaban un sistema de numeración de tipo posicional base 20. Para modelar las cerámicas, crearon el cabal, que era un trozo de madera cuadrado que giraban con los pies. Y se entretenían con el juego de perota, que como dije en la lámina de religión, los ganadores eran ofrecidos a los dioses. Era un tema de ganar o irse a casa. Ahora te presento una lámina extra con 5 curiosidades. 1. El cacao era considerado un regalo de los dioses. Además de hacer chocolate con él, se usaba como moneda. 2. Los perros eran protectores y guardianes de aldeas. 3. Los mayas creían que los dioses habían formado la raza humana a partir de maíz. Lo que hacía tan importante el cultivo de este alimento. 4. Veneraban tanto a sus dioses que algunas de las pirámides que construían poseen cabezas que los representan. 5. El quetzal, el pajarito este, recibe su nombre por el dios Quetzalcóatl. Para realizar este trabajo no solo tuve en cuenta los links que nos pasó la proférica, sino también estos fascículos de grandes civilizaciones de la historia. 5. Los perros son de la tierra en los Спасибо Esfalica vs Doher Cangeliá. 6. Los perros son de manera sostenible.